Ay, hoy tenemos a esta invitada tan especial, Anani LeBlanc, VEDECTA, VEDECTA, actriz internacional, modelo, es una flor. Sos una flor, sos tan bella, miren esta carita, tan bella mi carita. ¿Qué te parece, Pili? ¿Me maquillaste bien, Pili? ¿O no? ¿No? Ay, no, muy, muy, no, no, muy qué, muy mujeriego, muy, ¿cómo mujeriego? Ay, muy, muy afeminal. Ay, Pili, te voy a matar, Pili, ¿qué me hiciste en la cara? La abresión. Es un marido, ¿no? Vos sabés, yo no me miré al espejo, pero, bueno, vamos a lo nuestro. Dale, sí, se va. Pili, te quiero presentar. ¿Eh? Pili te hizo un desastre, yo te contraté a Pili, mirá lo que te hizo. Yo te voy a mostrar, Pili, la verdad que sí. Te presento, Pili. Te presento, Pili. Te presento, Pili. 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 ¿Qué es aquí, querida? Para mí, el amor, la esperanza... Son como dos rosas, ¿no es cierto? Sí, dos rosas que simbolizan el amor y la esperanza. ¡Ah! ¡Qué suerte! Porque este cuadro no es solo, no nos habla solamente de la muerte. De muerte, de esperanza, de amor a la vida, porque lo que nos gendra esto es vida. ¡Ah! Me emociono en tus palabras, me emociono en tus palabras. ¡Ah! Esto es arte, que uno lo vive. Lo siente, lo siente. Tú dijiste hoy una frase como la muerte viva. Sí. ¡Ella! Hoy me dijo la muerte viva. Pero qué buena tu frase. Porque simbolizan, yo creo que simpetiza esta obra. La muerte viva. Esto es arte postmoderno, señores. Y te agradezco tanto. Ay, gracias a la obra. No, gracias a vos. Por invitarme. Daniela Blanquer, por llenarnos de arte tan bello. A mí me encanta. Porque tú eres una obra de arte. Me encanta como te manifestabas con el arte, las expresiones, sus pensamientos son únicos. Ay, gracias. Y la verdad que sos únicos. Me encanta. Lástima que Pili te maquilló. ¡Pasamos, amor! Te maquilló como un mamarracho. No me digas eso. Pili, te voy a matar. Te voy a matar, Pili.